Ay, que por ti me muero, por ti no puedo Cambiar el curso de los vientos, se me seca la inocencia Siento que me muero Ay, que por ti me enredo entre ballenas Me voy directo a las entrañas Y si hay ángeles les robo toda su pureza Quiero saber cómo llegar a rozarte el alma Ya quiero aprender a poder amar y después subir Ay, amor, detrás de los cerros estás tú Amor, oculta entre la niebla estás tú Amor, detrás de los cerros estás tú Ay, que por ti me muero Por ti me dejo caer desnudo sobre las llamas Se me quema la conciencia No importa si me muero Ay, que por ti yo cambio Mi forma humana, mi corazón te lo derramo Me transformo en lo que quieras Pero ya tené tu paz Quiero saber cómo llegar a rozarte el alma Ya quiero aprender a poder amar Y después subir Ay, amor, detrás de los cerros estás tú Amor, oculta entre la niebla Amor, oculta entre la niebla Estás tú, corazón, vigilando el curso del dolor Amor, detrás de los cerros estás tú Amor, detrás de los cerros estás tú Amor, detrás de los cerros estás tú Detrás de los cerros estás tú Amor, 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 detrás de los cerros estás tú